muy bien buen día con todos hoy vamos a hacer un taller usando el software ovi design de object information creando una mesa para laptop esta mesa para el laptop es bastante sencilla pero de hecho es bastante útil la utilidad que tiene es sobre todo para que se pueda usar ya sea en sofás o ya sea en camas porque la geometría permite que cierta parte de la mesa se junte ya sea a la cama o al sofá y que permita a la persona trabajar ya sea en la cama o en el sofá sin necesidad de usar una mesa como tal bien ahora ya que entendemos cuál es el objeto y para qué sirve hay que empezar a desglosarlo acá tenemos una idealización de lo que es podemos ver que tiene cinco piezas de las cuales la pieza 1 y la pieza 2 son idénticas la pieza 3 y la pieza 4 también son idénticas y la pieza 5 es diferente y lo que hemos hecho ha sido para crear el despiece no usar valores fijos sino usar parámetros diseñar con parámetros es lo mejor que pueden hacer porque esto les va a ayudar a que si en algún momento usan una melamina de diferente grosor todo todo el despiece que han hecho para un grosor de 18 milímetros por ejemplo lo podrían usar para un grosor de una para un grosor mayor o menor y todas las piezas se actualizarían de forma automática sin que estén haciendo modificaciones nuevamente por eso es que se usa el diseño paramétrico que significa diseño paramétrico nada más que en lugar de usar números estáticos usar una variable en lugar de decir que esto va a ser 0.18 el grosor de la melamina le llamo grosor nada más el alto en lugar de decir que va a ser 0.70 le llamo alto al ancho en lugar de decir que va a ser 0.50 le digo que se va a llamar ancho y el fondo igual 0.30 lo mismo para las ruedas las ruedas también es importante que esté paramétrica porque dependiendo del lugar en el que estén pueden encontrar ruedas que sean de diferente tamaño entonces el tamaño de las ruedas obviamente va a modificar el alto bueno si el alto ustedes lo asumen con 0.70 va a modificarse va a modificarse la pieza 4 y la pieza 3 hay una dependencia ahí con el tamaño el tamaño de la rueda primero las piezas unidos las piezas unidos se puede ver que tiene de acuerdo a esto ancho y fondo tendrían las mismas dimensiones ancho y fondo si quisiésemos hacer iniciar a hacer el despiece y también tendría el grosor que es el de la melamina hasta ahí no hay mayor sorpresa para las piezas 3 y 4 sería un caso similar pieza 3 y pieza 4 sólo que el alto o la parte superior de esta pieza uno de los lados va a ser igual a el alto de todo el mueble el alto de todo el mueble menos las ruedas las ruedas que son ese espacio que está abajo porque el alto se está considerando desde el piso hasta la superficie de el mueble hasta la superficie que está arriba bien luego a eso se les cuenta las ruedas y también se les cuenta dos dos veces el grosor porque dos veces el grosor porque aquí hay uno y dos tableros que están horizontales y que le están quitando el grosor no un grosor g o un grosor denominado dos veces puede ser de 18 milímetros de 15 o de otro grosor de tablero y con respecto a la otra dimensión tenemos fondo que lógicamente va a coincidir con el fondo de el mueble para la pieza 5 lo que vamos a hacer es parametrizar el grosor va a seguir siendo grosor el fondo va a ser el mismo fondo del mueble pero ya este lado va a medir el ancho todo el ancho del mueble dividido entre dos es decir a la mitad y le vamos a restar dos veces el grosor que sería el grosor de la pieza 4 y de la pieza 3 por eso es que tendría ese valor de ancho medios o ancho entre dos menos dos veces el grosor una vez hecho esto vamos a pasar a parametrizar los materiales y ya con eso se completaría ahora todo esto lo que hemos visto en teoría es momento de pasarlo al software y el software que vamos a usar es hoy crea hoy crea puntocom como hoy crea lo que vamos a encontrar es una sección para diseñar y en la sección para ir para diseñar tienen una sección que es empezar aquí es cuestión de elegir un plan pueden suscribirse con el plan más básico que es este plan individual y luego conforme vayan avanzando y vayan armando su propio portafolio de muebles para que sus clientes puedan modificar los tamaños de los muebles pueden avanzar al profesional o al de empresa ahí se detalla los precios y lo que incluye como yo ya estoy suscrito y ya tengo cuenta lo que voy a hacer es ya pasar a la parte de la cuenta a crear ya el modelo y el primer paso lógicamente ya después de haber hecho todo ese proceso es iniciar el modelo voy a iniciar el modelo lo que estoy haciendo ahora es crear un modelo nuevo porque existen ya varios modelos prehechos pero nosotros necesitamos partir de uno que sea completamente nuevo y este nuevo modelo se va a llamar mesa para laptop nada más mesa para laptop y lo que vamos a hacer es añadirle estos parámetros parámetro grosor alto ancho fondo bien entonces primero le damos clic al botón crear grupo de parámetro se crea el grupo de parámetros y este grupo de parámetros le vamos a llamar geometría luego en la geometría hemos dicho que primero grosor alto ancho entonces le ponemos el parámetro grosor y el grosor mide 0.018 esto lo estamos haciendo en metros el tipo de parámetro debe ser de instancia luego tenemos el alto el alto y para el alto le damos 0.70 0.70 y también debe ser de instancia luego tenemos tenemos el parámetro ancho que es 0.50 buscamos ancho 0.50 y también de instancia esto es para que se puede editar fondo 0.30 aquí escribimos el parámetro fondo 0.30 y de instancia y por último tenemos las ruedas las ruedas ruedas y las ruedas tienen 0.065 como hemos visto y también va a ser un parámetro de instancia ya hasta ahí tenemos entonces ya los parámetros creados vamos a usar esos parámetros ahora para construir hemos aceptado y ahora vamos a empezar a construir nuestros nuestras piezas empezaremos pues por las piezas 1 y 2 que como hemos visto son idénticas en dimensión pero no en posición porque van a depender mucho de lo que ejecutemos ahora bien ya ubicados vamos a usar desde la ficha create o crear dentro del grupo in situ la opción extrusión rectangular o rectangular extrusion usamos la opción y vamos a definir primero un punto y este sistema de coordenadas es rgb que indica rojo es el eje x el verde es el eje y y z es el eje azul nosotros lo que necesitamos hacer es definir un valor de ancho que existe por acá ancho entonces ese borde va a ser ancho y el otro va a ser igual a fondo fondo enter y se creó nuestra geometría pero podemos darnos cuenta que la geometría está muy alta así que vamos a reducir el grosor ese valor a grosor y ahora ya este tablero es de grosor tiene el grosor tiene el ancho y tiene el fondo vamos a hacer que las posiciones en x sean 0 en y también 0 y en z lo vamos a dejar en 0 por el momento voy a orbitar manteniendo presionado el scroll del mouse selecciono y lo que voy a hacer con z lo que voy a hacer con z es darle el parámetro rueda ya me dice que las coordenadas no pueden ser reconocidas quizás no lo haya escrito con ruedas habría que ver voy a darle 0 para que se quede funcionando claro y el parámetro que leímos fue ruedas no rueda nada más ruedas y ahora si se eleva pero no va a ser solamente las ruedas sino que claro si es que es 0 está justo a la base ruedas perfecto lo siguiente sería copiar este tablero para poder copiarlo vamos a seleccionarlo y luego en la ficha modificar dentro del grupo modificar tenemos copiar con la herramienta copiar me acerco primero a la esquina inferior un clic y luego otro clic a la esquina superior ya está y con eso tengo dos tableros dos tableros que también están parametrizados pero que el z para este caso va a ser alto para el segundo tablero pero si fuese solamente alto se quedaría alto más el grosor que tiene el tablero actualmente lo que voy a hacer es alto menos grosor bien entonces lo que estamos viendo aquí es ya dos tableros el material no se preocupen porque ese material lo podemos cambiar incluso lo vamos a parametrizar para que un usuario cualquiera pueda modificar el material y que pueda ver cómo es que se va cambiando la textura el material y hacer una elección exacta bien, ya tenemos entonces las dos primeras piezas que son la de arriba y la de abajo esto ya lo tenemos ¿qué es lo siguiente? lo siguiente son las piezas 3 y 4 las piezas 3 y 4 tienen fondo y alto menos ruedas menos dos veces el grosor como dimensión ¿eso es sencillo asignar? sí es sencillo asignar siempre y cuando lo hagamos de la forma correcta actualmente nosotros hemos creado elementos en planta ya ha sido bastante fácil pero nosotros también podemos hacerlo de forma vertical ¿cómo lo haríamos de forma vertical? habría que modificar nuestro plano de trabajo o crear uno en el plano horizontal existente y luego alinearlo vamos a hacer la segunda opción que es crear en el plano existente y luego lo alineamos entonces crear instrucción rectangular y va a ser alto menos ruedas menos dos veces el grosor entonces escribimos alto menos ruedas menos dos por grosor cuando presionamos enter ya ese valor se se marca y luego sería el fondo el parámetro siguiente sería fondo fondo enter y ya se nos ha creado el tablero solamente habría que asignarle grosor a la altura del sólido que se ha creado perfecto ya tenemos entonces el elemento creado lo siguiente sería alinearlo para que se alinee hay que ir a la ficha modificar y en el grupo modificar elegir align o alinear que es lo mismo y una vez habiéndole dado click a ese botón de align seleccionar a qué cara queremos que se alinee queremos que se alinee justo a este borde ok ya le dimos click y luego qué cara queremos que se alinee queremos que se alinee justo a este otro borde bien y como podemos ver ya se ha alineado pero ha quedado debajo ¿no? ha quedado debajo ¿eso se puede resolver? claro que sí vamos a darle primero a x ancho luego a y le vamos a dar 0 y a z le vamos a dar alto ok ahí está alto pero recuerden que esto debe estar por debajo ¿no? para que el tablero se vea limpio debería ser alto menos grosor con eso ya está por debajo pero x también debería ser ancho menos grosor y ya con eso calza exacto calza no solamente aquí no calza solo en la parte superior sino también en la parte inferior una vez que esto esté resuelto lo que vamos a hacer es copiarlo lo copiamos de este punto a este otro punto le acabo de dar un clic y a este valor también sería ancho entre 2 para x ¿para qué? para que se posicione a la mitad y 0 y z va a ser igual a alto ¿no? menos grosor y ya con eso tenemos gran parte de nuestro mueble recuerden que lo que estamos intentando modelar es este tipo de mueble solamente nos haría falta la pieza 5 para la pieza 5 es igual a el ancho menos 2 veces el ancho entre 2 menos 2 veces el grosor entonces modelamos esa pieza igual a través de crear la extrusión rectangular y primero ancho entre 2 sería ancho entre 2 menos 2 por el grosor 2 por grosor enter y la siguiente es fondo fondo listo ya se creó ahora hay que definir el grosor nada más asignarle el parámetro grosor y ya lo tenemos creado luego x voy a darle a todos los valores 0 x0 y0 z0 para que se coloque debajo pero ahora afinamos x en realidad debería de ser debería de ser el ancho entre 2 pero si le damos ancho entre 2 no calza exacto tiene que ser ancho entre 2 más el grosor más grosor ya y luego y está bien 0 pero z z tiene que ser igual a alto entre 2 ahora con esto damos el mismo espaciado pero podríamos hacer que z quizás no sea alto entre 2 sino que esté a los 2 tercios alto por 2 entre 3 de esta forma daríamos espacio para que en la parte inferior se coloquen más elementos elementos un poco más grandes o más pesados y arriba elementos menos pesados que sean más fáciles también de coger cuando la persona esté sentada bien sobre las ruedas como lo que queremos diseñar es el tablero y el despiece porque las ruedas en realidad no hay mucho misterio al respecto solamente habría que comprarlas de algún proveedor que venda ruedas estas por lo usual vienen ya con una plaquita para poder atornillarlas ahí no habría mucho misterio pero se deberían de colocar 4 ruedas en la base por lo menos a una distancia de entre 3 3 a 5 centímetros como mucho de cada borde bien entonces ya teniendo el modelo lo que vamos a hacer es parametrizar el material y para qué nos sirve parametrizar el material porque ya con esto yo puedo hacer el despiece automático y podría cambiar por ejemplo el valor de algunos parámetros quizás el alto no quiero que sea .70 quizás .80 cambio y se actualizan todas las piezas se actualizan automáticamente todas las piezas o quizás sí que sea .70 pero he encontrado unas ruedas que son diferentes unas ruedas que son un poco más pequeñas y miden solamente 5 centímetros entonces se baja el tablero y se modifica todo ven entonces ahora la practicidad de hacer todo este procedimiento además no nos ha tomado mucho tiempo y ya tenemos un mueble que puede responder a muchas dimensiones el fondo por ejemplo podría cambiarlo a 40 y se van a modificar todas las piezas sin mayor problema bien ya hemos visto entonces que funciona vamos a dejar el fondo en 30 a ver el ancho experimentamos para ver si funciona en 40 efectivamente funciona de forma perfecta a ver 60 sí y como esto está a la mitad todas las piezas se han actualizado lo regresamos a el valor inicial que tenía que era 50 ya está ahora hemos dicho que ya vamos a pasar a los materiales para eso creamos un nuevo grupo de parámetros crear nuevo grupo de parámetros y a ese nuevo grupo le llamamos material tal como se ve aquí y vamos a crear uno un nuevo parámetro dándole clic a este botón que se llame primario y el valor lo vamos a copiar de aquí voy a coger todo este texto y lo voy a pegar ahora pero por ahora primero dejamos esto como instancia este valor vamos a pegarlo voy a salir un poco y vamos a pegar este valor ya esto para que es para que empiece a jalar materiales de este nombre acacia carvalo mortero cedro concreto y que le dé a las personas la opción de que puedan elegir entre estos materiales los acabo de copiar y ahora los voy a pegar aquí ya los pegué y ahora ya podemos aceptar y aparentemente nada ha cambiado pero lo que hay que hacer es lo siguiente selecciono una de las piezas y tengo que importar tengo que importar un grupo de materiales ese grupo de materiales se llama materiales básicos de elección y como lo importo con este botón no el del costado porque el del costado es para crear uno nuevo este primero es para importar un grupo de materiales entonces va a cargar un poco por ahí lo buscamos tiene que ser con el nombre de materiales básicos de elección entonces buscamos como materiales de acero grupo madera concreto aquí está materiales básicos de elección le doy click al botón add y lo que va a suceder es que se va a añadir entonces está cargando todos los materiales para que se muestren ya se cargaron todos pueden ver ahí materiales básicos de elección ya están cargados y voy a elegir este material carvalo por defecto carvalo por defecto el anterior tenía carvalo también por defecto genial y ahora aceptamos y ya se puede visualizar el material carvalo pero en lugar de carvalo yo voy a escribir aquí el mismo nombre del parámetro que hemos creado que dice primario entonces selecciono y en lugar de carvalo escribo primario y lo que va a suceder es que ya este material está cogiendo la variable primario que a su vez que a su vez es este conjunto de parámetros que hemos puesto aquí ¿no? de var category material que por defecto tiene seleccionado el material carvalo carvalo softwood y ahora solo repetimos este procedimiento copio este texto que dice primario selecciono una pieza y en el cuadro de material escribo primario selecciono la siguiente y escribo primario y ahora vamos a ver como se ha cambiado esto aquí está este aquí carvalo aceptamos vamos a ver los parámetros primario ok perfecto está bien entonces ya y a este otro carvalo también aceptamos a este otro del mismo carvalo y este otro también carvalo listo ya tenemos entonces modificado ¿no? nuestro nuestros materiales el siguiente paso el siguiente paso sería usar este objeto que todavía a ver vamos a ver el nombre el nombre es mesa para laptop usar ese objeto para crear una clase o un contenedor que permita al usuario editar y así muy bien después de haber asignado los materiales lo que hay que hacer es asignarle un espacio para que esto se pueda editar para que se pueda editar hay que ir hacia hay que abrir una nueva ventana hay que crear un nuevo modelo y el nuevo modelo lo que va a hacer es que nos va a servir nos va a servir para que el objeto se pueda editar pero para que el objeto se pueda editar para que una instancia o un ejemplar se pueda editar hay que ir a crear instancia y aquí buscar mesa para laptop aquí tenemos la mesa para laptop la seleccionamos y lo colocamos por un lugar cerca al centro nos va a aparecer ahora un mensaje cuando nos aparezca el mensaje copiamos y pegamos la url en una posición nueva para ver ya el resultado hecho este es el resultado ya del objeto ya instanciado vamos a darle las posiciones x0 y0 y z0 con ambas posiciones o con las tres posiciones notarán que ya está al centro y ahora tocaría asignarle un nombre se va a llamar mesa para laptop personalizable tiene que ser personalizable y una vez que le hayamos dado ese nombre vamos a conectarlo vamos a la ficha connect y vamos a colocar el check en oimake y una vez que le coloquemos el check en oimake este elemento ya estaría listo voy a desactivarlo primero para que se amolde al tamaño que tiene porque si se dan cuenta el tamaño del archivo o del plano es bastante grande voy a volver a home para que se actualice y lo regreso para que el tamaño del plano sea más acorde a lo que en realidad es el proyecto estoy abriéndolo en una nueva ventana y ahora si el tamaño del plano ya es mucho más acorde al tamaño del proyecto lo siguiente decíamos iba a ser conectarlo con oimake para que para que este elemento ya nos muestre el despiece completo y como nos muestra el despiece completo bueno copiamos y pegamos esa url y en lugar de design lo podemos make porque ya hemos diseñado y ahora lo que estamos haciendo es crear es decir hacer como pueden ver ya este elemento va a tener una tabla y en la tabla aparece cada una de las piezas pieza 1 pieza 2 pieza 3 pieza 4 y esta tabla la podemos copiar y pegar si desean en un excel para algún uso ya específico también nos va a arrojar un corte dependiendo del tamaño de tablero de repente me quedan retazos de 1.5 por otro retazo de un metro entonces en ese espacio como puedo yo distribuir de forma óptima lo que haya tenido ¿bien? entonces toda esta utilidad la pueden obtener con el cambio o con la parametrización de este mueble ¿bien? entonces esto ha sido lo que les queríamos mostrar aquí en Object Information hemos aprendido desde el principio ¿no? hemos visto primero cómo hacer el despiece hemos creado los parámetros luego hemos parametrizado cada una de las piezas en este caso la pieza 1 y la 2 eran idénticas la pieza 3 y 4 también eran idénticas y la pieza 5 era independiente ¿no? tenía un valor diferente y una vez parametrizado esas piezas le hemos ido asignando materiales le hemos asignado un material que en este caso se llama Carvalho ¿no? Carvalho Softwood muy bien entonces vamos a seguir generando más de este material para que se pueda usar y aprender a hacer despiece de forma automatizada y también para que poco a poco se vaya creando en cada uno de ustedes un portafolio de proyectos si tienen más dudas al respecto del uso del software pueden ir a hoycrea.com y ahí se puede informar mucho más cómo se usa el software tiene una sección de blog bastante demostrativa en la cual se enseña paso a paso cómo crear los objetos o igual si también les gusta esta forma de crear un proyecto pequeño y en base a ese proyecto pequeño ir aprendiendo lo pueden hacer comentarios y nosotros estaremos muy gustosos de replicar esta metodología muy bien eso ha sido todo gracias